¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a una nueva historia en el canal del FedeWolf. Aquí en Los Méxicos festejamos el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Es por eso que a partir del día de hoy vamos a contar otras 3 o 2 historias más o menos de amor. ¿Tú cómo ves, güey? La 3 está bien, ¿no? Ahora le va, ya dijo que 3. El día de hoy te contaremos la historia de un flaquito que para conquistar una morrita tuvo que luchar por ella. Literal, Scott Pilgrim contra el mundo. ¡Púchale play! Había una vez en Toronto, Canadá, un hombrecito de 22 años llamado Scott Pilgrim. Él era bajista en una banda llamada Sex Bomb Om, y la pasaba muy a gusto yendo a la escuela, viviendo con su roomie y tocando por las tardes. Scott anda con una jovencita llamada Knives, y nadie está de acuerdo con esta relación porque la chica todavía está muy niñita. Ah, pero la vida de este nene pronto se va a complicar, porque en sus sueños ve una pelirrosa patinando y se obsesiona con ella. Scott se va para atrás cuando se entera de que esta joven es real y su nombre es Ramona Flowers. Así comienza esta historia, ¡métale la intro! Scott queda bien enamorado de Ramona y comienza a acosarla hasta que descubre que trabaja en algo así como en Amazon, y pide un paquete para ligársela. Ramona llega a su casa, se conocen y salen juntos. Tiene una cita muy romántica que consiste en caminar en el parque, caminar en los columpios, volar así una puerta, tomar té, besarse y casi, casi hacer el delicioso. Que no se logra porque Ramona considera que este niño es muy especial. Qué bonito es el amor, qué lindo decimos todos. ¡Momento! ¿Dónde queda la Knives en todo esto? No me digas, Scott. ¿La estás engañando? ¡Tranquilo, Martín! ¡Scott es un buen muchacho! ¡No! ¿Cómo va a ser un buen muchacho? ¡La está engañando! ¡Amiga, date cuenta! ¡El Scott sigue con su vida normal, mientras intenta con su banda ganar competencias y pronto ganar un contrato musical con uno de los representantes más importantes en esto de las músicas, un hombre llamado G-Man. En eso anda el nene cuando de la nada llega un enano vestido de pirata amenazando al Scott. Él se presenta como el primero de los siete ex-diabólicos de Ramona. Scott no entiende qué carajos pasa, pero no importa por qué se arman los primeros guamazos, claro que sí. ¡Escott es maravilloso! Nuestro héroe vencer, recibe moneditas y después habla con la Ramona, quien le explica que debe de vencer a siete ex-novios malvados para seguir siendo novios. ¡Ah, caray! dice el Scott. ¿Entonces ya somos novios? Hasta este momento se acuerda de la pobrecita de la Knives, así que habla con ella y la corta. ¿El Scott? Comienza a disfrutar su noviazgo e invita a Ramona a caminar otra vez. ¡Uf, qué diversión! En eso andan cuando encuentran un set de grabación donde el actor más épico del lugar es el mismísimo Capitán América. Ramona dice algo como, ¡Ah, sí, cierto! Se me olvidó contarte que yo anduve con el Capitán América, así que ahora tienes que luchar contra él. ¡Fum, fum! Guamazos, guamazos, pego que te pego, esquivo que esquivo. El Capitán demuestra ser ultra recontrapoderosísimo y hasta saca unos clones de sombra para tener ventaja. Scott no se deja, derrota a estos bueyes y después de enterarse de que el Capitán ama a andar de Skater, lo reta a bajar estas enormes escaleras en su patineta. Bueno, ¿tú crees que yo estoy pendejo, Ken, mijo? dice el Capitán. Pues no, pero te están viendo todos, así que hazlo o eres puñal. El Capitán se cabrea y con mucho orgullo acepta el reto. Va volando por el cielo, altísimo, Capitán América. ¡Wow! ¡Capitán América! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Decimos todos un exnovio menos. Sí, 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 esta película se trata sobre los exnovios de las Ramonas. Pero Scott también tiene sus propios problemas. Resulta que en el pasado, él anduvo con la mismísima Capitana Marvel. Ahora es famosa y toca en una banda de rock cuyo bajista es Superman. Otro exnovio de la Ramona. La banda de la Capitana Marvel toca bien mamalón. Y es una lástima que no podamos mostrar la canción acá, porque YouTube nos baja el video. Pero busquen así Capitana Marvel cantando en YouTube y seleccionen el primer video para escuchar este cumbión bien loco, claro que sí. Superman resulta bastante poderoso porque es vegano. Y en este universo ser vegano te da poderes psíquicos, como la Fénix o como la Matilda. Se arman los guamazos veganos. Oye, Fede Lobo no manches, el Scott Pinkman recibe un buen de guamazos y no tiene ningún monetón. ¿No les parece eso incongruente? No se preocupen, pues el Scott logra engañar a este viejo con ultra instinto, haciendo que tome lechita, lo cual es un crimen para los veganos y fue un ex menos. Para este punto nuestro héroe ya comienza a fastidiarse de tanta pelea. Y las cosas se complican más al enterarse de que Ramona anduvo con esta rubia. Otra pelea se arma y esta chica es derrotada de la forma más imbécila. Por eso mejor ni te contamos la pelea. Lo único bueno de este encuentro es que la Ramona se rifa los guamazos con un martillo. Total, que el Scott dice cosas bien culebras a la Ramona, que no quiere darle una lista de los ex que le faltan. Ramona se cabrea y mocos que corta al Scott. El Scott no se desanima y decide seguir con su vida y prepararse para su próxima contienda de bandas, la cual consiste en rivalizar con un dúo de chinos que toca a los sintetizadores así bien mamalón. ¿A que no adivinas quiénes son estos güeyes? ¿A que no adivinas? No me digas, no me digas, no me digas. Yo te digo, Patricio, estos gemelos son los ex número 5 y 6. Se armó una batalla bien perrona musical. Donde los chinos sacan un Pokémon dragón y la banda de Scott, un Hulk, se arma los guamazos pokémonescos. Nuestro héroe vence tan cabrón que se gana una vida extra por tasajeas a dos ex novios juntos. En este momento se arma de valor y va a hablar con la Ramona, a la que le dice por fin que la ama. Ja ja ja, niño lerdo. Total que ya es demasiado tarde porque Ramona ya ha regresado con el séptimo ex, el que faltaba. Scott se va para atrás. Porque resulta que su último contrincante era nada más y nada menos que G-Man, cuyo nombre real es Gideon. Este señor es muy malébala. Y además de quitarle a la Ramona, también le quita su banda al darles un contrato, el cual todos firman menos nuestro héroe. Ay, qué desgracia, decimos todos. Scott se deprime y hasta su roomie le dice que la batalla ha terminado, que deje todo por la paz. Pero en este momento recibe una llamada del Gideon, que le invita a un antro donde tocará la banda Sex Bomb Up. Olvida lo que te dije, dice el roomie. Ve hasta a sajear ese cabrón. Chon, 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 chon. Amarra las agujetas, chon. Se arma la batalla contra el Gideon. Nuestro héroe se defiende bien y hasta saca una espada superpoderosa del amor por Ramona. Pero en medio de la batalla aparece Knives, que reta a Ramona a luchar por el Scott. Aquí las cosas se van a la ñonga, porque estas dos chicas se enteran de que, para cuando el Scott salió por primera vez con la pelirrosa, aún andaba con Knives. Lo que significa que le fue infiel. Ay, es que perdónenme, uno es chavo y se me hizo fácil andar un rato con las dos. ¡GICOTE SU MADRE! Que el Gideon aprovechó la distracción para matar a nuestro héroe. Un minuto de silencio por este compa que sucumbió por andar con dos mujeres. No, y es que las mujeres no son tontas y cuando se enojan son bien vengativas. ¡Señor, no exagere! No, no exagero. Si vieran lo que le está pasando a un compa, ese güey se está divorciando. Y su mujer le quiere chingar todo, que agarra así el pinche sofá, huevos por la pinche ventana. Te me vas de la casa, así le dijo. Y entonces el güey... Scott se va a una especie de limbo. Se acuerda de que obtuvo una vida extra y regresa en el tiempo. Entra al antro. Retra Gideon diciéndolo que ahora lucha por el mismo. Obtiene la espada súper recontrachingona del amor propio. Y se arma a los guamazos otra vez. En medio de la batalla nuestro héroe se disculpa con lives y Ramona por engañarlas. Juntos logran derrotar a este viejo diabólico y todos felices, todos contentos. Scott pensaba que ya todo había acabado, pero en este momento aparece un Scott diabólico. O como decimos los chavos, Scott Orochi, Scott Lavo, Scott Diablo, Scott Akuma. El último oponente de nuestro héroe es el mismo. Se arman los guamazos fucking finales. Bueno, no hubo pelea, ¿verdad? Más bien esto fue un chiste. Que si aquí no te dio risa, entonces ve la película porque allá sí da. Bueno, la verdad tampoco me dio risa a mí cuando la vi. Entonces yo no tengo la culpa, la culpa la tiene el chiste. Fin. Y ya, aquí se acaba la película. Ramona y el Scott vuelven a ser novios. Y hubo otro final alternativo donde nuestro héroe se quedaba con lives. Pero pues ese final es idiota porque entonces todas las peleas pierden sentido. Y luego el Scott embarazó una niña de 15 años. Y Ramona fue secuestrada por un señor bien loco. Y luego se hizo amiga de Harley Quinn. Y creo que tuvo un accidente en el metro y ya no se supo de ella. Fin. Y bueno gente, hasta acá dejamos la historia de Scott Pilgrim contra el mundo. También conocida como el flaquito que se ligó una emo a punta de guamazos. Contra el Capitán América y la Capitana Marvel. Uno. En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y también mi Instagram. Por el par, ha sido todo. Muchas gracias. Bye. Chau.